Hace algunos años, no muchos por cierto, yo fui al kinder, sí, así como me ven, también fui al kinder. Era de los más inteligentes, me acuerdo, saben que soy humilde. Y me acuerdo que la maestra Lulú se llamaba, muy guapa por cierto, siempre me daba un besito aquí la maestra. Me dejó en mi libreta que hiciera yo la tarea, ¿saben qué me dejó hacer de tarea? Boditas y palitas. Yo hice la tarea, ¿y qué creen que me dio de premio? Otro beso, bueno, fue una estrellita. Al siguiente día, lo mismo. Me volvió a dejar tarea. ¿Qué creen que me dejó de tarea? Boditas y palitos. La volví a hacer y me dio otra estrellita. Y entonces sí un beso. Y el tercer día, me volvió a dejar tarea. ¿Qué creen que me dejó? Boditas y palitos. Y yo dije, bueno, ya está. Que no sabe otra cosa. Y entonces entendí que no había aprendido todavía a hacer bolitas y palitos. La maestra me siguió dando esas tareas hasta que aprendí, todavía no aprendo, bolitas y palitos, hasta que aprendí a hacerlas. El texto del Evangelio que hemos escuchado es la quinta vez en esta Pascua que se repite. No tan lejos, el jueves en la fiesta de San Matías Apóstol apareció ese Evangelio. El viernes, el mismo Evangelio. Hoy, domingo, el mismo Evangelio. ¿Por qué creen que nos está repitiendo el Señor? ¿Cuál es su mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué creen esa insistencia? ¿Por qué el Señor está, repite y repite el mismo Evangelio? ¿Por qué? Porque todavía no hemos aprendido, ¿verdad? Nos esponsamos y nos da nuestra estrellita, nuestra caricia. Pero insisten que nos amemos porque todavía no hemos aprendido a hacerlo. Y va a seguir apareciendo ese mandamiento por muchas veces más. Hasta que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Amar es difícil. Jesús lo está diciendo ahí. El que ama, su vida la da, se entrega, se dona totalmente. No piensa en sí. Piensa siempre en los demás. Amar es una cosa difícil. El Señor nos está diciendo hoy, amense los unos a los otros. Yo le he dicho al Señor, mira, me he esforzado por amar a todos. Y antes no podemos ser hipócritas. Hay gente a la que no podemos amar. Por más que hagamos, por más que le busquemos, nos acerquemos, le hablemos, no se puede. Hay gente que digo, este me cae gordo y punto. ¿A ustedes no les pasa eso? Díganme cómo se le hace. También les pasa eso. Alguien me dijo, mira, si tú dices, con este no me puedo llevar, pinta tu raya. Respétalo y él te va a respetar. Eso ya se llama amor. Puede ser. Es que amar es difícil. Odiar es bien fácil. Tener sentimientos, deseos negativos en contra de alguien es bien sencillo. Bien sencillo. Meterse en la vida de alguien, destruir un matrimonio, buscarle la vida al otro, inventarle chismes, levantarle falsos. Es bien fácil. Pero amar es muy difícil. Hoy conviene que hagamos un examen, simple y sencillo. ¿Ustedes a quienes aman? Todos amamos a alguien. No estoy diciendo que amemos algo, es distinto. Todos amamos a alguien. ¿A quienes aman ustedes? ¿A quién dicen que aman? Vamos a jugar a las mentiras, a ver. Ya que no me quieren contestar, voy a preguntar cerquita, ¿verdad? ¿A quién ama? A su mamá. ¿A quién ama? A sus papás. ¿A quién ama usted? A su mamá. ¿No tiene usted esposa? Señora, mi vida está engañada. ¿A quién ama? ¿A su mamá? ¿A quién? ¿A la mamá? ¿A quién ama? ¿A sus hijos? ¿A su esposa? ¿A quién ama usted? ¿A su esposo? Dice que íbamos a jugar a las mentiras. Dice, amo a mi mamá. Amo a mi mamá. ¿Por qué te amo mamá? Por eso no te ayudo en la casa. Por eso no barro ni trapeo. Por eso no te ayudo en las actividades de todos los días. ¿Qué me importa si no te alcanza el dinero? Tú eres mi mamá. ¿Qué me importa si no eres mi hija? Pues que te cueste. Porque te amo mamá. Te tienes que consentir. Y me tienes que dar permiso de salir con mis amigos a la hora que yo quisiera. Y de salir y de regresar a la hora que yo quisiera. ¿Por qué te amo mamá? Te amo mamá. Por eso no he dejado que te busques otro. Aunque estés joven y bella. Porque te amo mamá. Aquí el Señor dice, amo a mi mamá. Este otro por aquí dijo a su esposa. Dice que ama a su esposa. Vieja, yo te amo. Pero a partir de hoy no vas a la casa de tu madre. Muchos son así. Vieja, yo te amo. Pero las decisiones en la casa las tomo yo. Tú no te metas. Vieja, yo te amo. Pero ¿sabes qué? Tienes que tener la comida cuando yo llegue. Porque si no la tienes, ¿qué es lo que más me molesta? Eso. Yo te amo, vieja. Dice que ama a su esposo. Imagínense. Ama a su esposo. Te amo, gordo, le dice. Te amo, gordo. Pero a tu madre no la soporto, no la trago. Le repongo a la vieja. Pero sí sí te amo, ¿eh? Mira, gordo, te amo. Pero si no me sacas de la miseria en la que estamos viviendo, me busco otro. Dice que ama a sus hijos. Hijo, yo te amo. Ay, papá, qué bueno que me amas. Fíjate que yo quiero... Mira, no me molestes en este momento que estoy viendo el fútbol. Es que están ganando las chivas y tú todavía te pones aquí y me voy a... Ándale, americanista le dice. Oye, papá, mira. Sí, mi hijo, ya sabes que yo te quiero mucho. Es que me dieron esto en... Ajá, eres un burro, no aprendes, nada más estoy invirtiendo en ti, estoy gastando a lo tonto. Y amas a tu hijo. Por eso les decía, juguemos a las mentiras.